¿Qué tal? Muy buenos días con todos ustedes, seguidores del canal de Conociendo y Un Economista en TikTok. El día de hoy vamos a conversar acerca de la aprobación el día de ayer viernes por la tarde muy sorpresivo y muy apurado el tema de la reforma del sistema previsional peruano. Quédate conmigo en este video, vamos a revisar todo esto para que te animes a quedarte. Vamos a ver cuáles son los puntos que se están considerando la noticia ya confirmada en las redes sociales del Congreso. Vamos a ver qué dice el dictamen, qué parte más también puntos para poder considerar dentro de esta reforma del sistema previsional peruano que ya se ha aprobado en el Congreso en la Comisión de Economía. Quédate conmigo entonces para poder estar conversando y ponerte más al día sobre este tema. Soy José Matos, economista especialista en temas de finanzas personales, temas de jubilación en AFP o ENP y también en temas de economía para todos ustedes. Bueno, les alcanzo de todas maneras el dato de mi número de consultas el 9737320 si tienes para poder conversar conmigo el tiempo disponible y también para poder discutir la mejor forma de tu jubilación. Comenzamos con el video. El día de ayer viernes se ha aprobado, sí, para gran sorpresa de todos, inclusive yo que en la noche estaba haciendo un en vivo. Habíamos estado viendo este tema de que ya se había hecho la aprobación de reforma del sistema previsional peruano en la Comisión de Economía bajo la cabeza y la batuta de la presidenta de la comisión, que es la señorita Rosángela Barbarán. Vamos a ver de qué trata un poco y vamos a ver cómo ha acontecido todo esto en los medios. Ya primero teníamos información por parte del Congreso en donde se aprobaba este informe final de propuesta. O sea, el mismo día llega el informe final y el mismo día se toma una votación en la cual ya se ha aprobado el dictamen. ¿Cómo pasó esto? Bueno, sucedió mediante una votación en donde por mayoría con 14 votos a favor y 9 en contra de este dictamen fue aprobado. Esta propuesta tiene por objeto efectuar modificaciones en los sistemas tanto de ONP como en el de AFP, así como también incorporar un régimen de aportes complementarios a aquellos aportes obligatorios dispuestos en dichos sistemas. ¿Cómo así? Personas que antes no han estado aportando pasarían entonces a aportar para poder lograr la ansiada pensión. ¿Qué más? Se quiere un poco tomar el tema del artículo 10 de la Constitución. Como ustedes sabemos, toda persona tiene derecho a poder tener una pensión justa. Entonces, en eso va un poco uno de los pilares de esta reforma. ¿Qué es lo que más o menos quiere darnos a entender o qué es lo que está proponiendo? Esta propuesta sería aplicada a todas las personas mayores de edad. Entonces, entiéndase que ya personas desde los 18 años ya pueden estar afiliadas o no al sistema de ONP o AFP y siempre y cuando cumplan los requisitos y condiciones estarían dentro ya de este sistema y cualquiera de los ingresos que puedan tener, inclusive hasta los independientes, se estaría ya digamos adjuntando todos estos depósitos o descuentos a una cuenta individual de capitalización como la conocemos en la AFP, pero en la ONP tendría otro nombre. Este dictamen, como lo estoy mencionando, establece la modernización del Sistema Nacional de Pensiones mediante la sustitución del régimen de reparto en la ONP, acuérdense, por un régimen de asignación de cuentas individuales, la llamada SICA. Lo que nos da a entender esto es que ya no habría un fondo común en la ONP, sino que también ahora esto sería cuentas individuales como en la AFP. La congresista Barbarán ha indicado algo muy puntual, que esta norma de ser aprobada por el Pleno, porque esto todavía tiene un camino, o sea, ya fue aprobado en una comisión de economía, tendría que pasar a un pleno, tendría que pasar un pleno para que 130 congresistas puedan revisarlo y puedan emitir una votación con pleno conocimiento de todo esto y poder ser aprobado y convertido en ley y ser publicado en el Diario Peruano y también ser firmado con la aprobación del presidente, ¿no? O la presidenta en este caso. Entonces, todavía falta un poco el tema de poder llegar a ser ley. Entre otros aspectos de que también se puede rescatar, ¿no? Y estábamos diciendo también que la congresista Barbarán indicaba que si esto sigue su camino normal, podría regir a partir del 1 de enero del 2024. Ojo por ahí con esta información, ¿no? Ahora, otros aspectos que se está estableciendo dentro de esto es que los trabajadores independientes, como lo estaba mencionando un poco antes, afiliados al sistema privado de pensiones que perciban ingresos mensuales que constituyan rentas de cuarta categoría o de quinta categoría, tendrán que aportar obligatoriamente para su jubilación. Esto entonces es bueno saber y estar enterados acerca de todo esto porque algunas personas van a ver un poco disminuidos sus ingresos porque este tipo de aportaciones se toma de su sueldo bruto. Así que hay que considerar toda esta información de primer plano y poder estar informados para poder estar de acuerdo o no con pleno conocimiento de lo que ya estamos viendo. Hemos estado tratando de revisar si ya estaba publicado este dictamen final en la página del Congreso, pero todavía no está. Vamos a tener que revisarlo artículo por artículo para poder dar un poco más nuestra opinión, pero podemos darte de todas maneras el adelanto de en qué o cuáles son los puntos principales. Lo que ya se ha facilitado en las redes sociales es un poco la información por parte del Congreso en donde se indica lo siguiente. Vamos a ver, en la primera parte indica qué propone el proyecto de ley de reforma del sistema peruano previsional. 1. Cuentas individuales para todos los peruanos, ya lo hemos explicado un poco. 2. Competencia entre las AFP porque habría pues ahora cuentas individuales en UNP, que posiblemente se le cambie de nombre, y cuentas individuales también en el AFP. Y entrarían a tallar algunas entidades de seguro y entidades financieras para que también se puedan lograr colocar los fondos. Eso todavía no nos queda muy claro, pero estamos a la espera de poder revisar todo el documento. Se crea el Fondo Solidario de Pensiones Fonsol. Este es un fondo que es muy similar al fondo común que tiene la ONP para que las personas que no logren alcanzar el tema de la pensión mínima, que también existe dentro de esta nueva reforma, entonces se pueda llegar a utilizar. Luego tendríamos, claro, muy ligado a este tema la pensión mínima para aportantes, que tendría que ver mucho con el cálculo del Fonsol. Vamos a ver cuántos millones estarían disponibles para el Fonsol y de dónde se sacaría este dinero, también tendría que quedar un poco más claro. ¿Qué más se puede considerar aquí? Pensión por consumo, ¿no? Tres puntos del IGB para aportantes. Estamos viendo que, acuérdense que el IGB forma parte, casi uno de los pilares básicos para el ingreso público, el ingreso del gobierno, pero del cual se va a coger tres puntos del IGB. Entonces, vamos a ver cómo lo toman a esto en el pleno para poder deliberarlo. ¿No? Pago de comisión si hay rentabilidad, ¿no? Esto es justo, ya debió haberse dado hace tiempo atrás, porque mucha gente, muchas personas están viendo sus estados de cuenta y están perdiendo mes a mes y lo cual eso les perjudica. Pero si se va a considerar en buena hora y si no se aprobase este tipo de reforma, ojalá que quede esto de que no hay un pago de comisión sin rentabilidad, ¿no? Inclusión de los trabajadores independientes, como lo estamos mencionando, personas que están por recibo por honorarios o en cuarta categoría, ellos también pasarían a aportar de forma y de manera obligatoria. Y también estamos viendo la inclusión e incentivos para trabajadores informales. La idea básica de esta propuesta es de que todos aporten para que haya un sistema sólido del sistema previsional. Lo que todavía no se ha aclarado mucho el tema es qué pasará con las leyes anteriores para algunos beneficios, como para nuestros amigos mineros con su SCTR, que su trabajo en riesgo, si es que ellos van a poder tener todavía los mismos beneficios, si las jubilaciones anticipadas van a seguir corriendo, o sea, si se van a respetar todavía los retiros de 95.5 cuando se están jubilando como opción, porque todo lo que se menciona aquí es solamente tema de pensiones. O sea, el tema aquí, dentro de lo que se puede leer en las instructivos, solamente habla de pensiones, más no se habla de retiros anticipados, más me parece que no es la idea, o sea, se quiere cortar de ley de una vez, porque inclusive dentro de una de las anotaciones que estuve viendo era de que las personas que logren hacer retiros de AFP, funcionando esta reforma, no lograrían tener o serían de alguna manera no recibir una pensión a la cual se estaría haciendo su proyección. Es lógico, pero como que se está trabajando un poco al miedo, o sea, que si retiras tu dinero antes de la jubilación, pues no se te va a considerar para poderte completar con el fondo solidario, que es el FONSOL. Hay muchas cosas todavía para preguntarnos, estamos esperando todavía para poder leer el dictamen en sí, para poder hacer un poco más el estudio técnico y poder hacerlo llegar en nuestras publicaciones, en nuestros canales y nuestras redes sociales que ustedes lo tienen en la parte de abajo. José Matos Economista aquí en Facebook y también estamos en YouTube como Econociendo y también en Instagram como José Matos. Y recuerda que si quieres tener una cita con nosotros para poder conversar acerca de tu jubilación y poder ver de repente otras opciones, tienes el número de contacto solamente por WhatsApp para poderte contactar con nosotros y poder tener este servicio al precio módico de 30 soles y poder tener así una conversación a largo y tendido conmigo y poder absolver todas tus preguntas o dudas. Muy agradecido con todos ustedes, que tengan muy buenos días. Hasta luego.